¡Gracias! 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 ¡No estás buscando! ¡Yo quiero ir a Moni! ¡No, no! ¡No ser tuva! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No quiero ir a Moni! ¡Tenerte que irme! ¡Yo quiero a Moni! ¡Tenerte que pagar! ¡Tenerte que pagar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para abajo, pero no creo no puede haber tierra para abajo yo ando cansado nunca permitir esto yo creo que pago tú mejor ahorita buscar tú ya pagaron pagaron, pero yo primero que ir después vamos a lograr eso yo ando poco tiempo yo ando bastante tiempo ahorita yo no andar, dejá vamos a buscar el piso no necesitar piso ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí hay gasto! ¡Por aquí hay gasto! yo querer dinero o meter presos a todos por favor, ¡suscríbete! 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 yo voy a andar buscando muchos ¡Pagar ligerito! yo van a meter presos ¡Ustedes sean una boda de tapadores! querer engañar a mí en volver, yo voy a estar enojado tú andar aquí no querer pagar buscar dinero ligerito querer solo billetes Efectivo, tu callar tambien y te preso No, yo no Lo perdí Lo perdí, aquí no perdí nada, sacar pistos, sacar pistos No, yo ni ando No, yo ni que lo puedo hacer Si es que aquí me lo meto siempre, ve, quita la bolsa dentro La barrera lo perdí, el dinero No, no estás dando mentiras a mi No, yo moneditas no querer, yo eso es alimentar, pobre Yo no querer, no, yo no querer moneditas Yo querer piedra grande Ya veo que problemas los han metido a estos Tampoco, chiquito, chiquito Pero miren, ahí viene el rato, sí ¿Para qué pasa? Ayúdenlos a buscar a todos Ayúdenlos, ayúdenlos Ayúdenlos a buscar a los que después le van a pagar Para que nos hallemos a ellos Ayúdenlos a buscar ¿A qué buscar? A ellos para el contrato ¿A los que lo contrataron? Ustedes pagaron ¿Un chicle no quiere? No, no querer chicle, picar dientes, yo ser dientes oro Lo perdí mi amor Lo perdí mi amor Porque el piso, pues Tú callarme, te estresas también ¿No? ¿No era que el Carmelo no le debajo el sombrero? No andás, tú andás No andás No andás ¿Sombrero no andás ahí? No andás No andás, no andás No andás, no quitar sombrero Tampoco, no tocar pecho Por favor, guardar con postura Imagínate pues, no andamos dinero para pagar Y nosotros no damos nada ¿Y en eso que veníamos con ellos? ¿Nosotros? De las carreras ni me acuerdo Si no ando en la bolsa de atrás No ando en la bolsa de atrás No ando en la bolsa de adelante ¿Qué poder hacer aquí? Pues estar dispuestos todos Sin a pasar una noche de prisión ¡No! 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 ¡No andamos! ¡No andamos buscando a ti! ¡Andar buena ropa! ¡Mire, ve! ¡Agarra tus zapatos! No, no querés zapatos No, no querés zapatos No va a gustar ni uno grande Ni un dólar No querés Yo creo que ando en los grandes No querés, siquiera de cien ¿De cien? ¿Vas a andar uno? No, eso es muy poquito A poco El que miramos es cuánto quiere Pero los botes que nos percieron rápido Como huevos Estabas, algo Pero ahorita Se ve que él era engañado ¿Pero qué? ¡No! ¡No, no es dinero! No se le cayó Por pagar el piso No, es que no es eso Es lo mejor No, va Ir a buscar dinero Pagar dinero Dar dos minutos Sin haber votado o no haber hallado aquí Imagínense Perder el dinero también Perder dinero en serio Sí, en serio No entendemos que no andaba pues ¿Ustedes lo han sacado aquí? No No, vengan porque... No moleste. No es cierto, pero no bajamos usted, pero no fuera tanto. No, no fuera tanto. Miren lo que me ha pasado, me la tiré al cabrón, me ha metido unos saites de espina, pero miren, si lo vieron, ah ahí estaban miren, aquí va la joya, aquí pasaron, yo con el dinero, un maestro de pistos, y esperaron que les andaba haciendo patas, buscaban el pistos, y me echó el bueno para las huellas, miren, y ese salbrac no lo detienen, lo vieron ya, lo vieron ya, porque aquí se vino así, acuerdan que no, y allá andaban, y nosotros aquí, por eso es bueno andar de esto, de esto es un roba, chúmpen. Vamos a celebrar. Como son tres, a mí déjenme tirarme, me agarro el chapito, me levantas las patas. Y hay una de las frutas como me quiso con las patas, colores, quehaus de luna. No lo van a conocer si lo miro. No lo van a conocer si lo miro. Son morratillas, son morratillas. Pero Chepi está bien casado. Pero mire, mire, para que ya no andan ronados conmigo. Ya andan ronchete. Ya andan ronchete. Ahorita vamos a celebrar victoria. No tan victoria porque ya andan ronchete conmigo. Ya andan ronchete conmigo. Dejamos a los niños. Pero mire. Ay, mire. Son ronchete. Perdieron pistos. Perdió el pistos. Miren, miren. No es por nada. Pero yo a ese hombre le tengo miedo. Ese viene. Ese viejo tostado andaba sin unidad ya en el carro. Pero yo a querer preso, ¿verdad? Blanco, yo me hago preso. Oh, 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 oh. Tener cuidado porque yo voy a meter preso a todos. Cuando les digo a Cime. Y le tienen respeto. No, todos van a meter preso. Y por eso no se corrieron aquellos que les cuento. Mejor a los niños. Le ponlo miedo. Así de bolsado. ¡Uve una chileleca! Oye, yo estaba viendo usted también. ¿Qué? Y yo también. Yo, aquí estaba. Ya caí. Venga, muchachos. Ya somos chelarras. Somos cuartos. Nosotros somos como la uña y la mugre. Uña y mugre. Vamos a disfrutar nosotros. Ya se fueron ellos. Y vamos a pasar entre el caserillo. Un hombre honrado. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Allá hemos pasado nada. Buenas tardes todo. Ustedes son machinocos. Yo quería el pago. Tarde y a noche. Y ustedes no quieren pagar. No le pago otro día. No, ¿cómo voy a esperar? Porque no viene para el carro. Si yo voy a esperar otro día. Ustedes también ir conmigo. Yo quería dormir afuera. Ustedes en un restaurante. Todos juntos. No, si no. Yo también. Allá, allá al piso. Allá al monte. No, allá a la casa. No, allá. Por favor, busquen dinero. No, busquen dinero. No, yo voy a dejar un chicle. No, querré un chicle. Yo no quiero chicles. Si queda viernes. ¿A quién le pasa? Yo voy a caer. ¿Qué le pasa? No quiero el moned. Pero también interesa. Saludos, muchachos. Ayuda. Yo, yo, voy a ayudar. Y nosotros por la preocupación de ir corriendo a buscar este, a buscar esta sinvergüenza, miren. Buscar dinero, pues, no perder tiempo. No, es que en este momento los atontes van a ir a las canillas uno. Yo quiero que de el dinero, no quiero que de la canilla. ¡Ay, Carmen! ¡Ay, que enferma, dice! ¿Quieres más y apasionar a ti? ¡Qué enferma, señora! ¡Dramática, qué dramática! ¡Qué dramática! ¡Qué dramática! ¡Ay, déjela, que hay que saco. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! Tenemos un caso aquí, miren. ¡Es que está fingiendo que debe gastar el dinero! ¡No! ¡No, ese dinero va a llegar algún día, le va a llegar al dinero. Ahora, que tiene que pagar tu cariño. ¡Dramática! ¡Ay, tiene nada! Vamos abrazando a Carmelo. ¿Qué haces? A las mujeres, de él. ¿Por qué no nos estás pagando? Por favor, tú tienes bastantes mujeres. Yo voy a poder casar, yo puedo casar a todos. No querer dinero Buscar dinero, mira Buscar dinero Buscar dinero Buscar dinero Ahorita convenir Buscar dinero Busque todo Busque todo Para acá Buscar dinero No vender dinero Buscar dinero Y cuánto le debiste 15 dólares Afectado y afectivo Afectado y afectivo Como amigos que somos aquí este vamos a pagar si miren para el fondo de 50 ok gracias gracias hoy poder entregar a la casa que paro porque miren a lo ultimo por eso lo quiero yo pero quiero a Carmen es un gusto haber estado con ustedes gracias 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 pero esperen que agarremos en parte sinvergüenza gracias ya sabes ya sabes es lo ultimo Carmen hay tres hay 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 como ella no esperen que la haya embotada ella por otra forma la van a haber embotado busquemos el dinero no no pero allá voy pero le agradezco pero le agradezco ya sabes un vasito de agua un vasito de no 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 no